Buenas amigos, bienvenidos a Cocinas y Mamá edición. No tengo presupuesto porque ya llega fin de mes y estoy aguja. ¿Pero qué nos las ingeniamos? Pues porque hoy día vamos a cocinar oyucos. Oyucos sin nada. Sin carne, sin nada y van a salir increíbles igual. Vean cómo lo hago. Una cebolla roja y una cucharada de ajo molido. Vamos a dejarlo 10 minutos amigos, 10 minutos. Le vamos a agregar un cuarto de taza de ají panca. Le vamos a poner una pizca de comino, pimienta, sal y dos cucharadas de ají amarillo molido. Y por último un poquitín de orégano. Esto lo dejamos 10 minutos más. Mientras mi aderezo se está haciendo, yo como una máquina loca he cortado mis oyucos así. En grande yo lo corto porque me gusta sentir el oyucos suave. Y los he puesto a remojar. Si es que no les alcanza el tiempo de remojar todo el día, lo pueden cortar y lo lavan como 5 veces si es que no lo remojaron antes para agotar todo ese agrio. Porque si no lo lavan, la comida te va a salir agrio. Ya le di todo su tiempo al aderezo, así que va el oyucos lavadito, escurrido y lo vamos a mover con todo el aderezo. No es necesario que le pongan agua, el oyucos tiene un montón de agua y va a botar todo ese sabor. Lo vamos a tapar para que agarre cuerpo. Miren amigos, han pasado 5 minutos y eso está así. Me encanta el oyucos, es un escándalo cuando lo cortas y cuando lo cocinas y hace nada. Lo puedes comer en cantidades industriales y no engordas. Es hermoso, hermoso momento. 5 minutos más del día. 10 minutos y eso ya está. Vamos a ponerle una buena rama de hierbabuena. Y perejil picadito. Vamos a revolverlo. También le pueden poner rocoto para los que quieren así como que su poquito de picante, una rajita de rocoto. Y acá le vamos a poner papa. Pueden ponerle papa blanca cortada, como que más grueso que el oyucos para verla, para verla. Yo no tengo papa blanca, así que le he puesto papa amarilla, que es ancochado previamente. Porque quiero que se haga más rápido, porque muero de hambre. Que se haga la papa y ya está. Soy una mujer que trabaja en oficina, entonces necesita irse al trabajo pronto. Entonces hay que acelerar los procesos y hacer todo a la vez. Igual sale buenazo. Vamos a esperar que esto agarre su cuerpo y servimos. Esto ya está. Yo no le he echado agua, pero si creen que deben de ponerle porque se le está quemando o algo. Le pueden poner caldo de pollo, de verduras o caldo de carne. Ya lo prefieran. Esto ya está para servir y huele increíble. Miren amigos, me he servido así sin arroz porque le metí su papa y creo que no es necesario. Pero si no, métanle nomás. Miren qué rico. ¡Estoy salivando! Este oyuquito está on fire. Miren cómo sale el humo. ¡Cómo sale! Y espero que les haya gustado esta receta de oyuquito con papa amarilla que en verdad es una buena receta. Está toda cremosita, está... ¡Me encanta! Nos vemos pronto. ¡Mua!